las interrogantes o cuestiones que puedan surgir. En realidad, el marco de referencia o el marco teórico estuvo muy bien expresado por la señora Ministra en su presentación. Nosotros cuando pensamos en el destino santo y pensamos en el futuro del destino santo, evidentemente nos enmarcamos dentro de ese plan nacional de turismo sostenible, dentro de la ley de turismo, y esa es una ventaja que tenemos para los tiempos, para la actualidad, de suma importancia, por eso que a veces no le damos la importancia que tiene. Es un plan que tiene el consenso de todos, entonces son estrategias que nosotros fuertemente las podemos llevar adelante y tener de alguna manera la certeza que más allá de los gestores públicos, todos los que están dentro del sector turístico pueden llevar esos planes adelante y poder desarrollarlos. Entonces, es de suma importancia, y creo que también la presencia hoy, y le paso las felicitaciones al grupo de jóvenes de Villa Constitución, a las emprendedoras de Pueblo Belén, al guía de Villa Unión, son un ejemplo físico, ¿no? El cómo se hace y quién lo hace, que planteaba Cristina recién, creo que ahí hay un claro ejemplo, cómo nuevos actores que no estaban en la red tradicional de turismo empiezan a posicionarse, a tener sus espacios, y además a llenarnos a todos de buenas ideas, de buenas experiencias, y de ganas de seguir un desarrollo sostenible, que ya no solamente mira un sector, sino que tende a la desterritorialización, al trabajo articulado, lo cual es muy bueno y bueno, y felicitarlos porque tienen un auditorio, tenemos un auditorio de altísima calidad, y no es tarea fácil ni sencilla estar poniendo al respecto de sus actividades, así que felicitaciones por eso. El marco general es eso, entonces, bueno, cómo esta cuestión que se repite y se repite de la diversificación, ¿no? Diversificación, desarrollo local, articulación, generalmente son conceptos que están cargados de un aire de positividad, o sea, nunca nos vamos a oponer o a declarar en contra, pero sin embargo, materializarlos y llevarlos a la práctica tiene sus obstáculos y sus desafíos, lo cual también tenemos que ser conscientes para poder superarlos, ¿no? Sobre todo en un destino como nuestro, un destino muy arraigado a lo termal, donde hay un producto consolidado, donde existe por parte de determinados actores el temor a, bueno, cuál va a ser el destino de todo lo vinculado a termas, ya los emprendimientos están asociados a eso, y yo no considero que haya malas voluntades de ninguna de las partes, sino que somos producto de un sistema que tiene un modo de producción propio de nuestras sociedades que, evidentemente, empuja a determinados intereses y a determinados objetivos. ¿Cómo materializamos esa diversificación? ¿Cómo pensamos el desarrollo del destino exacto? Y no premiados por los tiempos políticos que nos puedan llevar, a veces, a resultados apresurados y que no dejan nada o que no se arraigan lo suficiente en el destino. Bueno, con Gustavo Chirín, el exdirector de Turismo, comenzamos a trabajar hace un tiempo en lo que es el proyecto Parque del Lado. Un proyecto que hoy está escrito, está armado, presentado, incluso ante el programa BIF, por parte de la Dirección del Turismo, pero que la idea original la vamos a buscar en cada sarteño, en cada operador de la localidad, porque, bueno, sabemos que es un parque hermoso y que se puede disfrutar, que tiene sus atractivos naturales y que, además, tiene aquellos todos los sistemas de la tendencia, a dónde va el turismo internacional, a dónde, cómo es eso del monoproducto y cómo lo diversificamos, y creemos que Parque del Lado reúne varias de esas condiciones que queremos para el futuro del destino de Salto. Entonces, lo que hacemos fue la presentación de un proyecto que, evidentemente, tiene, bueno, su contextualización, su fundamentación. Ya no solamente nos incluimos dentro del corredor pájaros plantados, sino que también tenemos que pensar en la microregión Salto Grande. Parque del Lado está a 13 kilómetros de la ciudad de Salto. Hoy, con un acceso de camonería muy bueno, están hacia 8 kilómetros de la ciudad de Concordia. Por lo tanto, pensamos en la microregión Salto Grande que está muy bien, es uno de los desafíos de los actores del territorio que no podemos excluir, que lo tenemos que tener presente, que, además, de ahí también tenemos que conseguir y lograr determinados beneficios. En términos generales, nos planteamos el proyecto, bueno, y ahí comenzamos a soñar un poquito, ¿no? Entonces, si ustedes, si nos daría tiempo para desarrollar el proyecto, vemos que la zona de intervención, además, abarcaría, bueno, vecinas, complejos, actividades náuticas, actividades vinculadas a la naturaleza y demás. Es responsabilidad, sí, de la gestión pública, generar y buscar los recursos para dar los primeros pasos a este proyecto. Es responsabilidad de todos continuarlo. El proyecto lo estamos trabajando en asociación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en esto que es de las pasantías que tienen algunas de las carreras de la Facultad. Bueno, hemos encontrado un apoyo importante también a nivel territorial y un socio como es la Universidad de la República en todos estos procesos. Además de trabajar con los representantes territoriales del Ministerio, en nuestro caso, Luis Barbi y Claudia Quintana, que hacen un trabajo que es cotidiano y que realmente es extraordinario. Y bueno, hace el próximo, pasado miércoles, estuvimos justamente con la directora de Artigas en el BID presentando el proyecto y bueno, nos estuvieron guiando en algunos de los desafíos que tiene la consolidación de este nuevo producto. En términos generales, queremos compartir eso con ustedes, queremos decir que es un proyecto en construcción que está abierto, que creemos que apunta a los objetivos que todos tenemos para el desarrollo turístico del destino y que bueno, que esperamos la participación de todos para sumar y bueno, para consolidar y para pensarnos en un mejor desarrollo que nos beneficie a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días para todos. Lo primero que corresponde es felicitar por la iniciativa que en este caso se tuvo de convocar a esta jornada sobre desafíos para el crecimiento del turismo. y creo que una innovación importante es que en el propio en la propia convocatoria se habla de Salto y la región. Creo que eso ya es un cambio de visión importante con la cual coincidimos en el sentido de que la industria del turismo o todas las actividades vinculadas al turismo no tenemos que verlas sin concriptas exclusivamente al territorio de un departamento sino que trabajar como región una región además que tiene la particularidad o la característica que está ubicada en la frontera en la frontera en este caso con Argentina. Hay tres características que nosotros entendemos que son fundamentales que son básicas en esta visión del turismo región frontera y complementariedad. Eso está plasmado de alguna manera en la propuesta del corredor de los pájaros pintados que fue presentado hace ya algunas semanas en la capital del país presidido por la ministra Elian Kikichan en los intendentes del litoral y en donde concebimos y vemos al desarrollo del turismo a lo largo de todo el litoral uruguayo pero también podemos sumar al litoral argentino. No tenemos que olvidarnos tampoco de que tenemos un río Uruguay un río Uruguay que también va vinculado al desarrollo del turismo el turismo náutico que está en la visión del ministerio la propia propuesta que aquí fue presentada vinculada al parque del lago va asociada a ese mismo río Uruguay. El turismo no sólo como elemento de distracción de esparcimiento no sólo el turismo asociado a una actividad como son las vacaciones sino el turismo también como generador de empleo de oportunidades para una mejor calidad de vida para desarrollo el turismo también trae conocido desarrollo crecimiento y en el caso nuestro desde el gobierno departamental venimos trabajando con esta visión más amplia de región eso explica que hace pocos días Concordia Federación y Salto firmamos un convenio un acuerdo en el cual los salteños en los centros termales de Concordia y Federación van a ser son considerados como residentes y no como turistas y como contrapartida los turistas de estas dos ciudades que vengan a nuestro departamento a nuestra ciudad y que utilicen nuestros porque quieran conocer nuestros centros termales de la misma manera serán considerados como residentes y no como turistas la iniciativa de la tarjeta verde que tiene ya mucho tiempo pero que hay ciudades que lo vienen instrumentando País Andú y Colón es un ejemplo nosotros en ese sentido queremos avanzar Daimán en la jornada de ayer la Intendencia estuvo reunida con el Ministerio de Transporte y las Públicas todo indica que en el correr del mes de diciembre estaríamos firmando un convenio para la construcción de una nueva piscina en este caso en Tramas de Daimán una piscina agua fría para niños quiero destacar también el aporte en recursos económicos que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pero también el Ministerio de Turismo y sobre todo mejorar los servicios y el entorno que hace que tiene que ver con este centro termal en Agapey ahí ya se está construyendo se está construyendo un nuevo peaje y ahí quiero destacar el aporte que la Comisión Técnica Vista es alto o grande ha realizado 1.200.000 pesos que se suman a otros 600.000 pesos que aporta la Intendencia de Salto el costo total de la construcción de este peaje es 1.800.000 pesos y a su vez está previsto desde el Gobierno Departamental para el año 2017 como forma también de generar inversión en este caso en un centro termal como es Arapay mejorar los servicios una mejora general de los bungalows que tiene este centro termal a través de recursos que aporta del FDI Fondo de Desarrollo del Interior y que en este caso van a ser volcados a termos de Arapay entendemos que a través de estas acciones que involucra al Gobierno Departamental al Gobierno Nacional a varios ministerios podemos ir mejorando la apuesta y la oferta turística que brinda el Departamento de Salto hoy llegará a la particularidad o la peculiaridad de que tenemos varias instituciones que están trabajando con un mismo objetivo de desarrollar el turismo en la región la Comisión Técnica Mista de Salto Grande la Fundación de Salto Grande el Centro Comercial Industrial de Salto CAW la propia Intendencia de Salto naturalmente está llevando adelante la Universidad de la República es decir hay actores en la región que estamos pensando cómo desarrollar el turismo en la región y tenemos por delante dos desafíos por lo menos dos grandes desafíos uno que fue brevemente presentado por la Directora de Turismo de la Intendencia de Salto que es el Parque del Lago explotación turística del Parque del Lago de la Intendencia de la Intendencia